Sencillo ritual para cortar brujería. Antiguamente en las puertas de las casas de madera se cogían puntillas y se clavaban con un martillo esas puntillas justo detrás de la puerta. ¿Sabes para qué era eso? Para evitar que entrara la envidia y los malos espíritus. Para las personas que habían fallecido que no entraran dentro de tu casa. Sí, porque cuando tú por la noche dejas las ventanas abiertas, esos espíritus que están ahí en la calle se cuelan para adentro. Entonces, para que esos espíritus no se colaran dentro de casa, se clavaban puntillas en la puerta. Pues yo te voy a dar un sencillo ritual porque ahora ya normalmente las puertas llevan hierro y es más difícil clavar la puntilla. Yo en la mía, en el bastidor, las tengo clavadas tres, así, en forma, en vertical, ¿vale? Así, hacia abajo. Tres, ¿por qué tres? Porque tres es el número del abrecaminos, el número del éxito y de la abundancia. Entonces, vamos a poner tres clavos en forma vertical, de arriba hacia abajo, en el lado izquierdo de tu puerta. Yo lo tengo clavado en el bastidor. Si por lo que sea no puedes clavar esas puntillas, bien porque la puerta no sea tuya, estés de alquiler, o porque sea de hierro y te sea difícil, coge los clavos y pégalos. Es decir, coge cinta de doble cara y coge el clavo y ponlo en el lado izquierdo de la puerta. Clavo, puntilla o algo de metal. Tres. Lluvia de bendiciones. Besito.